Los vecinos de Carmelira, sobre todo las madres que tienen a hijos estudiando en la escuela de esa comunidad, han iniciado una serie de protestas desde que inició el presente curso electivo el pasado miércoles 8 de febrero. Las manifestantes han cambiado los candados de los portones de ingreso al centro educativo, además de que se han instalado frente a la institución con pancartas para pedir la salida del director Abel Leandro Machado, ya que según ellas, la institución no ha progresado en los últimos años. Hay que aclarar algo, gracias a la junta, a don Gladys que vino el año pasado, entró a la junta, gracias a Dios esta escuela se logró salir adelante el año pasado, lograron conseguir la plata para pagarle a la cocinera, a una de las cocineras, no había comida porque se le debían a los credores, a los niños ya no estaban comiendo al final, cuando se supone la comida en mal estado, ustedes van con malas instalaciones, había un problema con el gas, que la misma señora Leva Ispaquita vino y le dijo, es una bomba de tiempo como está el gas, le hicimos ver el problema y él hizo caso omiso, como que si no fuera con él. La situación vivida ha sido tensa, ya que el Ministerio de Educación tuvo que pedir la intervención de la fuerza pública para que se abriera los portones de la escuela y así brindar el derecho a la educación. Ante este escenario, la dirección regional ha entablado constantes conversaciones con las madres de familia para buscar una salida al problema, pero la posición de las manifestantes es que el director sea removido de su puesto. Se espera que para esta semana se tome una solución definitiva al problema y que se deje de afectar el curso lectivo en la escuela de Carmen Lira.